¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, Roberto, nada. Tengo un par igual en mi casa. Es claro, son los compañeros de cada uno. Hoy tendremos... Quiero agradecer a los fabricantes de hilos dentales por la ropa que veremos hoy. ¿Qué tiene que ver? Gracias. A la de las chicas de hilos dentales. Las chicas hermosas. Acá, San Clemente, los tucanes, la yerba. ¿Qué mira? No, no. Hoy no coordino el cuerpo. Nunca lo coordino. ¡Tenés solté el brazo! ¡Viva Boca! Boca campeón, Larry DeClay. Misiones. Hola, TT. Hola, TT. Roberto, Roberto, acompáñeme. Sí, sí, Marcelo. Boca, sí, acá, Roberto. ¿Qué está tomando? Roberto, no, no. ¿Qué pasó? ¿Está invocando las pastillas? ¿Las pastillas dónde están? No, no, no. Roberto. ¡Clamour! Un desfile. ¡Bip! Muy bip. Vinieron íntegramente en pelotas. Bien. Vamos a presentar a las chicas. A las chicas. A las chicas. Marcelo. ¿Qué puede decir de ellas? Son hermosas. No puede decir. Argentinas. Tenemos lo mejor, las fieles. Vamos por más. Quiero decir algo. Algo. ¡Lamour! Y vamos, ¿saben qué? Tenemos a la pasarela esperando. Ahí está la mujer de Daniel Pasarela hace media hora. Así que empecemos. Gracias, Roberto. Señores, vamos a presentar el desfile para que vos, la señora que está ahí en su casa. Yo también, yo también. Para que sepa qué ponerse en el próximo verano. ¿En el próximo verano? Sí, y para el señor también. Ella es modelo internacional. 23 años. Estuvo en París hace poco. La vimos en una revista. A ver. Y la tapa de la revista El Paparazzi. Mirá. Mirá, tapa del paparazzi, Jópez. Y me la alcanza. Gracias, Fede, que hoy estamos con todo. Mirá, la tapa del paparazzi. Claro, claro. Ya está, gracias, Fede. Es de Villa María, Córdoba. No tiene novio. Viene de Miami también. ¿Terminó el contrato? Trabajó en París, y viza Miami. Era la que no podía mostrar el traste. ¿De acuerdo? Porque tenía el contrato. Ahora, sí. Ahora. ¿Qué vamos a preguntar? Aquí desfila, Karina Gelinek. Bravo, Karina. Hermosa. Karina Gelinek. Con los brillos. Pero mire cómo avanza Karina. Ahora veremos si terminó el contrato o no. Pero qué lindo venir que tiene Karina. Pero si son dos ensaladeras de Tupperware lo que tiene. ¡Opa! Y lo mostró nomás. ¡Que viva Perón! Le vamos a pedir otra vuelta. Beso. Beso. Habla cuatro idiomas, señores. Hermosa Karina Gelinek. Gracias, nena. Bienvenida, Karina. Gelinek, muy linda. Hermosa. Guárdate. Bienvenida, Karina. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien por fuera? Bienvenido a vos, Marcelo. Gracias, Karina. ¿Cómo le fue en París, por ejemplo? A ver. Bien, bárbaro. La verdad que la pasé bárbaro. No pude disfrutar mucho los paisajes porque estuve trabajando y hacía mucho frío. Pero bueno, todo bien. Pero podiste recorrer. Allá están las chicas. ¿Qué pasa? Si uno va a trabajar, las chicas se ríen que no puede disfrutar el paisaje. Allá están. ¿Qué pasa? Nuestras productoras se ríen que no puede disfrutar el paisaje. Si uno va a laburar, ¿no podiste andar por el Sena? No. Nada. ¿Qué hiciste en París? Fui a hacer la voz para un comercial. Ah, la voz para un comercial. Porque ya tenía mis imágenes, entonces faltaba la voz. Ah, no, tapó el agua. ¿La voz en castellano? Lo doblaban en francés. Qué bueno. ¿Para qué fue? ¿Para qué comercial? ¿De qué producto? Para un producto de cómo adelgazar. Ah, el Reduce Fat. Perfecto. Karina, es exclusiva de Reduce Fat. Así es. Tiene contrato. Bueno, me sale Reduce Fat Fat. ¿Cómo es? Reduce Fat Fat. Ah, qué lindo. Larry King. Sí, sí, menor. Marcelo, Larry. ¿A qué larga de vuelo? Larry quiere ir. Reduce Fat Fast. Larry, va a ser como él. Qué loma. ¿Al negro luego le tiraste un beso? ¿Cómo? ¿Al fotógrafo le tiraste un beso? A todos. A todos. Perfecto, Karina. Bienvenido a la Argentina. ¡Oh!